Vamos a cambiar de tema, recién titulábamos que se ha generado un nuevo hecho de violencia en el deporte en San Juan, en este caso en el futsal y gentilmente nos atiende Horacio Correa, un incansable trabajador y colaborador de la Liga San Juanana de Fútbol por esta disciplina. Agradecerle a Horacio el tiempo y poder atendernos y a ver si entre todos podemos interpretar esta triste noticia. Hola Horacio, ¿cómo estás? Jorge Olivero, está Luis Córdoba acá también en el piso. Te saludamos, buenas tardes. Buenas tardes Jorge, para vos, para Luis y bueno para la audiencia. Bueno, nos imaginamos Horacio vos que trabajás tanto y que le pones tantas horas a esta disciplina cuando te encontrás con estas noticias, la bronca, la impotencia que debe dar también, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente en el día de... realmente anoche no nos habíamos enterado nada. En el día de... a primera hora de la mañana nos enteramos de los sucesos ocurridos anoche, lamentables. Y otra vez se vuelven a reiterar, ¿no? Bueno, ustedes son testigos de que el departamento de futsal hemos tratado de hacer lo máximo a nuestro alcance para poder evitar esto, pero bueno, lamentablemente como que en este momento está lejos de nuestras manos de poder poner un control, un límite. Horacio, esto se dio anoche por las imágenes, debe ser el polideportivo del Club del Bono, recientemente inaugurado. ¿Quiénes jugaban? Para aquellos que no conocen, ¿qué categoría? Para contextualizar la situación, por favor. Sí, en la categoría A de la Liga San Juanina, el equipo del Bono y Barrio CGT. Sí, lo que vemos que hay jugadores, simpatrizantes, y bueno, primero discutiendo y después golpeándose. ¿Qué creen ustedes de la Liga o del departamento de futsal que se puede hacer Horacio para evitar este tipo de situaciones? ¿Se juega con adicionales de policía? Sí, yo estuve en comunicación con el servicio adicional esta mañana y el partido estaba cubierto, estaba en los oficiales. Bien. Del Bono había realizado el trámite correspondiente, se juega con público local. ¿Había público visitante? No, era público local, y bueno, el servicio adicional estaba cubierto. Sí, como el futsal permite, como el fútbol once, 10 personas de público visitante, que según el club visitante pasa la lista, que están identificados por nombre y apellido del DNI, por en el caso de que ocurra algún hecho de violencia, el club visitante se hace responsable. Bueno, tengo entendido que, si bien en algunas imágenes podés ver que no ha sido entre jugadores, si bien creo que ha sido, por lo que nosotros alcanzamos a ver, que ha sido entre el público del Bono y los jugadores de CGT, pero bueno, la verdad que nosotros hasta no tener el informe arbitral y que el tribunal resuelva, ahí recién nosotros vamos a poder ver lo que ha informado el árbitro. Lo que más llama la atención es esto, Horacio, entonces. Entonces, si no va público visitante, ¿contra quién se pueden haber peleado? Bueno, jugadores o ese puñado de 10 colaboradores, por lo general son... Tengo entendido que, tengo entendido, yo, a ver, tampoco quiero dar una mala información y que después se me acuse como que mala información. Tengo entendido que ha sido con un jugador que ahí ha empezado el problema. Bien, te lo vuelvo a repetir para que no se malinterprete. No, no, está bien, estamos hablando de supuestos. El informe arbitral y como ustedes y la mayoría de la gente nos hemos enterado a través de un video que se había viralizado, otra vez lamentablemente empañando el trabajo de muchos dirigentes, como conversábamos esta mañana, que ustedes, tanto Luis como vos, son testigos y son... Lo viven en carne y propia de las horas que uno le pone a esta disciplina, del trabajo y de todo el esfuerzo que implica. Y por ahí un puñado... Y por ahí te ves superado, exactamente, te ves superado por esta situación y que te llama la reflexión de cómo hacer o si no, hacer más nada y dar un paso al costado. Pero la verdad que por el momento es una situación que te ves superado. Nosotros intentamos, hemos charlado con todos los clubes de distintas categorías, pero por ahí también yo creo que, por lo que yo veo en el video, no veo a los chicos, a los jugadores del bono que sean partícipes de la gresca. Por ahí la gente que está peleando no tiene conciencia del esfuerzo que hacen los jugadores, de los dirigentes, por ahí los chicos solventan todos los gastos ellos. Claro. ¿Me entendés? Entonces por ahí ya supera lo que está al alcance de los clubes, tal vez. Horacio, ¿cómo estás? Luis Corda te saluda. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Te consulto, ¿cuáles son los pasos a seguir en este tipo de...? Porque hay antecedentes, lamentablemente, desde la Comisión de Futsal, ustedes, y también entiendo que no todo depende de ustedes, sino también desde el tribunal, ¿cómo se puede dividir si se quiere? Suelen haber sanciones, por ahí económicas, por ahí desligando a los clubes y demás. ¿Cómo es el procedimiento? Y ahora, el procedimiento, pues sería, debemos esperar el informe arbitral. Una vez que llegue el informe arbitral, eso pasa directamente al tribunal, nosotros no tenemos acceso a eso hasta que el tribunal nos resuelva. Bien. Y en cuanto al video, te puedo decir que tal vez, no sé si hoy o el lunes, martes, seguramente tendremos una reunión con el presidente de la Liga para ver qué pasos podemos seguir con respecto a esto, aparte de lo que resuelve el tribunal. Yo, Luis, disculpame que te diga, más allá de lo, yo creo que esto ya no pasa por una cuestión económica, porque nos va más allá de la sanción económica que se le pueda poner a cualquiera de los clubes, porque veo ahí que hay gente que está en el piso y le están dando patadas, entonces no hay plata que alcance cuando alguien, una persona, ni Dios permita, sufre un golpe en la cabeza y terminemos con esa persona en un hospital inconsciente. Y los adicionales también parece que no alcanzan. Y, a ver... Lo que pasa es que tampoco se puede poner adicional por cada espectador, ¿no? Exactamente. A ver, yo veo la imagen y yo veo cuántos adicionales necesitas ahí para frenar ese problema. No, digo, ni la figura de la policía lo frena, digamos, los violentos. A ver, era público visitante local, se jugaba sin adicionales, se cortó el público visitante, volvimos a adicionales, los problemas siguen sucediendo. Jugar sin público, con adicionales para resguardar a los árbitros de los jugadores, vamos a terminar de fundir los clubes. De fundir los clubes, claro. ¿Me entendés? Usted, bueno, Jorge, vos sabés muy bien que, a ver, un club sobrevive con el ingreso en las pocas entradas que pueda vender uno. Sí. ¿Bien? Entonces... Yo lo que veo, Horacio, ¿no? Es que han habido sanciones económicas con cifras millonarias en algunos casos. Se han parado jugadores... Nosotros estamos en esta disciplina hace 13 años y los hechos de violencia no son nuevos y hay jugadores que se les han dado años para que no jueguen. Hay estas medidas, que no vaya la gente visitante, porque sabemos que hay algunos que ya se tienen bronca con otros para evitar problemas. Bueno, ¿qué más se puede hacer? Jugar a puertas cerradas y fundir los clubes. Sí, exactamente. Yo estoy convencido, Horacio, y creo que se lo dije a Juan Valiente la última vez que hablamos acá, que hay que trabajar, que tenemos que ponernos todos al frente de esto y tratar de solucionarlo. Pero los problemas vienen del hogar, del barrio, porque no es nuevo esto en el futsal y también hay hechos de violencia en otros deportes. No es exclusivamente de esta disciplina deportiva. Entonces, es una cuestión social. ¿Cómo lo superamos? Y bueno, habrá que convocar a psicólogos, hablar en los barrios, hacer charlas con las familias. Seguramente, por eso mismo te digo que seguramente en esta brevedad, no sé si el fin de semana, vamos a tener una reunión conjunto con el presidente de la liga para ver cómo lo encaramos, porque es como vos decís, ya no es solamente fútbol once, ahora es futsal, en un partido de hockey hay violencia, en un partido de básquet hay violencia, en el automovilismo hay violencia. Yo creo que la sociedad ya, los problemas diarios los canalizamos en ir a ver un partido de lo que sea y al más mínimo error de arbitral o si te mira mal el jugador adversario ya termina en una batalla campal y creo que ya esto ha superado todo tipo de deporte. Aparte, en esta época de los celulares, hoy se ve todo. Se viraliza automáticamente todo. Tal vez décadas atrás sucedía algo parecido, no era fácil más que un testimonio, ¿no? Exactamente. Hoy con los videos todos tenemos una cámara en la mano. Horacio, queremos agradecerte, a nosotros sabés la pasión que tenemos con Luis del Futsal y nos gusta hablar de las buenas noticias, de los campeones, pero bueno, por ahí también tenemos que tratar estos temas que no nos agradan para nada, pero son noticias y tenemos que trabajar en conjunto para solucionarlo. Sí, bueno, primero que nada agradecerle a ustedes por estar ahí siempre apoyando al deporte y tratar de llevar a la fuente más cercana para no distorsionar el tema y también poner en conocimiento a la gente que nosotros estamos totalmente en contra de la violencia y trabajamos para evitar la violencia y nos ponemos a disposición de todas las ideas, todo lo que uno crea que puede sumar para evitar esto. Nosotros tenemos la puerta abierta a la liga, no nos hemos cerrado a nada que pueda sumar y aportar para evitar la violencia y para acortar con estos hechos. Bueno, muchas gracias Horacio. Muchas gracias a ustedes chicos. Hasta luego. Una persona que trabaja mucho por esta disciplina deportiva.